Y Margarita Magaña, gran villana, mi Felicia Mercado, ¿no? Bueno, es que aquí sí. ¿Qué pasó con Margarita Magaña? Ya fue fugaz, anda pululando por ahí. Anda viviendo. Ah, no, ahí anda en redes. Vive en Mérida y tiene ella un programa de radio, fíjese. ¿Ah, sí? No ha logrado colocarse ya con nuevos protagónicos. Ella quería regresar en Corona de Lágrimas 2, Casteo, pero pues no se quedó con el personaje. Sí, es amiga íntima y personal, mi Magi. Con razón, sí la he visto en redes muy activa la otra vez por pura curiosidad. Me metí, la verdad se conserva muy bien, está igual.